La Alcaldía de Pitalito, Huila, continúa trabajando por garantizar los servicios públicos esenciales. En esta oportunidad nos hablan del proyecto de mejoramiento de alcantarillado. Estamos trabajando y cumpliendo por el desarrollo de Pitalito. La Alcaldía Municipal, a través de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Pitalito, está liderando un proyecto de optimización de redes de alcantarillado en el Valle de Laboyos, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos y beneficiando a unas 1.470 familias laboyanas. En el presente año se ha proyectado la adecuación de cinco tramos en tres barrios de las Comunas 3 y 4, logrando la entrega total en el barrio Los Guaduales y a portas de iniciar la optimización de la red en los sectores en San José y Antonio Nariño, impactando positivamente a cerca de 300 personas, con una inversión de más de 135 millones de pesos. Pitalito, región que viva. Pitalito, región que viva.